Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre qué comen los canarios recién nacidos para que crezcan sanos, fuertes y salgan todos adelante. Si te interesa, coge bol y papel que empezamos. La alimentación de los canarios durante la cría, o lo que es lo mismo, los alimentos que le ofrezcamos a nuestros canarios van a influir directamente en su estado de salud y en el desarrollo de los pichones, por lo que es muy importante ofrecerles unos alimentos como en porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales, para que los pichones crezcan sanos, fuertes, desarrollen mejor su sistema inmunitario y en definitiva crezcan adecuadamente. En este vídeo voy a diferenciar por un lado los alimentos que le ofrecemos directamente a los padres, con los cuales embuchan o alimentan a sus crías, y por otro el tipo de alimento que nosotros podemos emplear para ayudar a los propios padres a alimentar a las crías, o en su defecto para criar a mano algunos pichones de canarios, con el objetivo de que crezcan sin ningún tipo de carencia nutricional. En primer lugar, para que los padres embuchen mejor y como en frecuencia a las crías, es conveniente realizar pequeños aportes de frutas, verduras e incluso plantas silvestres a diario para incentivar y facilitar el embuche. Para ello, podemos colocar una pequeña cantidad de estos alimentos frescos en una pinza, en un comedero o una forma que acepta muy bien los canarios y que además es mucho más nutritiva, es mezclar una pequeña cantidad de estos alimentos con una buena pasta de cría, lo que ayudará a mejorar su textura haciéndola más húmeda y esponjosa y a la vez le aportará una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales muy beneficiosos para los pichones. Y algunas de las frutas, verduras o plantas que más utilizamos los creadores durante la cría de canarios son la manzana, el brócoli, la zanahoria, la coliflor, la cerrajo o la pamplina. También como suplemento adicional, rico en proteínas, vitaminas y minerales y además natural, tenemos los germinados de semillas, también conocidos como semillas germinadas, que no es más que dejar germinar durante unos días semillas específicas siguiendo un proceso muy cauteloso para evitar la aparición de bacterias y hongos que contaminan el germinado y que puedan ser perjudiciales para los pájaros. Posteriormente, una vez que las semillas comienzan a abrirse y aparecen los primeros brotes, pues solo tendríamos que lavarlas con abundante agua y aportárselas a los canarios directamente o junto con la pasta de cría, lo que la hará aún mucho más completa y apetecible. Por lo que si tenéis tiempo para preparar germinados, es sin duda la mejor opción para añadir junto a la pasta de cría, porque a los pájaros les encanta y es una gran fuente de nutrientes, embuche muy bien a sus crías y este alimento hace que crezcan sanas, fuertes y sin ningún tipo de carencia nutricional. No obstante, en el caso de que no dispongáis de tiempo suficiente para poder realizar los germinados correctamente, en el mercado se pueden encontrar una gran cantidad de productos especiales para canarios que sustituyen el empleo de semillas germinadas, como podrían ser por ejemplo la perla mórbida, el couscous o el rousse y demás productos de gran capacidad de absorción, que se suelen preparar mezclando una parte de agua con el producto para posteriormente mezclarlo junto a la pasta de cría de forma similar a los germinados, con las ventajas de que se preparan mucho más rápido y de que se le pueden añadir vitaminas o algún tratamiento que consideremos oportuno al agua de preparado. Y aunque estos productos no llegan a ser tan nutritivos y naturales como las semillas germinadas, pues también es una buena opción a tener en cuenta. Dejando de lado los alimentos frescos, también encontramos la ración seca, que por decirlo de alguna manera está compuesta por los alimentos principales que son la base de la dieta de los canarios, como sería la mixtura de semillas o las semillas que utilicemos durante la cría, que debe ser una mezcla formada por semillas proteicas en una proporción balanceada, o en su defecto o incluso como complemento un pienso bien formulado y especial para la cría de canarios, que contenga todos o la mayoría de los nutrientes que favorezcan el crecimiento óptimo de los pichones, además de una buena pasta de cría completa y equilibrada adaptada a la necesidad de los canarios que estemos criando, como hemos visto en el punto anterior. Por otro lado, en el caso de que queráis criar a los pichones de canarios a mano, bien porque tenemos la necesidad de hacerlo porque los padres los han abandonado por algún motivo, bien porque nos vemos en la obligación de ayudar a alimentar a las crías en idadas grandes de 5 o 6 pichones para evitar que los más pequeños se vayan quedando más retrasados y puedan morir aplastados por sus hermanos o incluso porque tenemos que administrar algún tratamiento a los pájaros, debemos utilizar una papilla especial para la cría manual de canarios, que podemos encontrar en tiendas especializadas de animales. Este tipo de papillas se suelen preparar mezclando una parte de agua con otra parte de papilla, mezclando todo homogéneamente hasta que tenga una textura similar a la de una natilla y posteriormente, cuando hayamos comprobado que está a una temperatura adecuada, se la administraremos a los pichones con una jeringuilla a la cual podemos acoplar si lo deseamos una aguja o una cánula de embuchar para facilitar su alimentación. Como consejo, debes tener en cuenta que solo hay que preparar la cantidad de papilla que se vaya a utilizar en cada toma para evitar que se ponga en mal estado y pueda provocar problemas digestivos a los pequeños canarios y, por supuesto, debemos alimentarlos siempre que notemos que no tienen nada en el buche. Además, es muy importante que una vez que les hayamos dado de comer, limpiemos muy bien a los canarios para evitar que se puedan quedar restos de papillas pegados en sus plumas y que pueda ser un foco de infección. No obstante, en el caso de que no puedas adquirir en el mercado este tipo de papillas especiales para canarios y te veas en la necesidad de mochar a las crías, puedes preparar una papilla de cría fácil y rápida con este tipo de papillas para bebés que encontramos en los supermercados bajo el nombre de 8 cereales con miel o similar, que no es más que una especie de harina obtenida tras moller determinados cereales como por ejemplo trigo, avena, arroz, etc. a la que se le añaden algunas vitaminas y que también va bastante bien en caso de urgencia para sacar pichones adelante. O incluso otra opción es tamizar con un colador la pasta de cría que normalmente le aportemos a sus padres para conseguir una pasta mucho más fina y mezclarla con una pequeña cantidad de agua así que dará una textura similar a la de una natilla como hemos dicho antes con la que podremos embuchar correctamente a los pichones. Con todo este tipo de alimentos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, es más que suficiente para que los canarios puedan embuchar correctamente a las crías o incluso para crear nosotros mismos a los pichones a mano y conseguir que todos salgan adelante sin ningún tipo de carencia nutricional y crezcan sanos y fuertes. No obstante, en el mercado hay una gran cantidad de productos que son beneficiosos durante la cría, aunque muchos de ellos pueden ser sustitutos unos de otros, de ahí que sea interesante analizar la composición de cada producto antes de adquirirlo y aportárselo a nuestros pájaros para evitar dar varios productos con los mismos beneficios y propiedades bajo una denominación diferente, que es lo que está ocurriendo en los últimos años con la aparición de una gran variedad de productos ornitológicos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros, cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajo en comentarios y te intentaré responder la mayor brevedad posible y aprovecho para invitarte a que te suscribas gratis al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo sobre cómo criar canarios paso a paso y como siempre te espero ver en el próximo vídeo.